Estamos de regreso en nuestro programa médico de cabecera, el tema de neurobiología de la violencia con el doctor Enrique Caballero Hernández, especialista en medicina integrada. Recordar nuestros números telefónicos 20 56 300 951 182 09 50. Doctor, platicamos acerca de clasificación de la violencia. Pero, ¿qué otros factores en un momento dado dentro de esta clasificación podemos mencionar como generadores de que un ser humano actúe con violencia? Desafortunadamente a veces actuamos peor que un animal. Y tenemos, se supone que el ser humano tiene esa capacidad de funciones mentales superiores, raciocinio, discernimiento, etc. Pero a veces lo comparamos con un perro y creo que el perro es más tranquilo que el ser humano. Entonces, no entendemos muchas veces esas reacciones. Dentro de esta clasificación, ¿qué otros factores son los que nos condicionan el que un ser humano puede evolucionar a grado tan fuerte de violencia? Bien, aquí viene la violencia secundaria. Y la violencia secundaria, pues bueno, el factor que lo puede desencadenar es externo. Independientemente de la conducta, independientemente de la toma de decisiones, independientemente del proceso del pensamiento de un individuo, son condicionantes externos, ajenos a este individuo que pueden propiciar, condicionar y obviamente generar o fomentar una conducta de tipo violenta. Un ejemplo muy sencillo, un accidente automovilístico puede generar un traumatismo de cráneo y ahí podemos identificar que precisamente la contusión que sufre el cerebro dentro del mismo cráneo y el cráneo con el primer objeto que se detiene por cinemática de trauma ante este evento o suceso, pues bueno, puede generarnos edema, puede generarnos alguna hemorragia o puede generarnos definitivamente la muerte o la lesión de una zona, de alguna parte de estructura del cerebro que puede condicionar a atrofia, la disminución del volumen de la corteza cerebral. Un traumatismo cráneo encefálico podremos identificar que muy fácilmente durante el proceso de recuperación puede condicionar a que una persona que a lo mejor era muy tranquila, de repente se irrite con mucha facilidad. Tiene un fundamento biológico, sin embargo hablamos de la estructura. Cuando existe un traumatismo de cráneo y existe una conducta agresiva o de irritabilidad o ya la tendencia a la violencia como tal, pues bueno, empezamos a observar que de manera conductual empieza una neuroadaptación. Esa adaptación de que bajo cualquier circunstancia viene el impulso, bajo cualquier circunstancia viene una reacción que puede ser violenta. El sistema nervioso se va a adaptar con tales características que puede alterar los rasgos de su personalidad. Como seres humanos debemos mantener un equilibrio, así como conocemos precisamente las situaciones favorables o que nos generan satisfacción, también conocemos lo que nos hace daño, lo que nos perjudica. Y el solo hecho de conocerlos nos permite en un nivel de evolución superior tomar la decisión de evitarlo. A diferencia de quien no lo conoce todavía, pues con mucha facilidad tiende a tener este tipo de conductas. Y hace un momento que mencionabas, Doc, esta diferencia como animales también, que tenemos una característica en particular, pues somos racionales. Claro. Pero... Pero actuamos como irracionales, ¿no? Y actuamos como irracionales. ¿Cómo es que desde el nacimiento vamos adquiriendo ciertas habilidades, vamos desarrollando ciertas competencias, cómo nuestro carácter, cómo nuestro temperamento va forjando nuestra personalidad para tomar decisiones en un futuro? La etapa de la adolescencia es crucial porque durante la infancia, precisamente en el desconocimiento de los riesgos, de peligros, de cómo mejorar un estilo de vida saludable, durante la infancia pues papá y mamá tienden a controlar cualquier tipo de problema. Pero durante la adolescencia pues viene la renuencia. Porque es renunciar a la etapa de la infancia para empezar un proceso en la etapa adulta. Justo en esa etapa de la adolescencia es donde concluye la evolución neurológica. Aunque físicamente logramos un periodo de madurez de estructura a los 18 años, a nivel cortical o a nivel cerebral nuestra madurez la alcanzamos a los 21. Y dentro del cerebro, en la parte frontal, el cerebro finalmente de nuestro cerebro, en algunas zonas en particular del óvulo frontal, se termina ese desarrollo. Y ahí es donde se establece el juicio, es ahí donde nos hacemos algunas preguntas para poder tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Cuando se cumplen 21 años en teoría ya se tiene desarrollado ese sistema. Entonces nuestras decisiones tendrán que ser asertivas. Pero vemos muchas veces lo contrario. Paradójico. Y es el fundamento del anacronismo, la violencia como anacronismo del siglo XXI. Observamos algunos cuantos adolescentes que a pesar de estar en esa etapa y no tener la evolución completa de su cerebro o del óvulo frontal, tienen conductas de un adulto. Toman decisiones que los proyectan, que evolucionan, a pesar de no tener una corteza cerebral óptima en el desarrollo natural. Y vemos lo contrario. Adultos que en lugar de resolver problemas, los hacen más grandes. ¿Qué puede ser entonces? Porque finalmente si la misma naturaleza nos lleva a través de este desarrollo, que nuestras decisiones nos lleven a destruir o nos lleven a construir. La intolerancia a la frustración, que es otro de los factores. Y vemos dentro de la violencia secundaria que los aspectos socioculturales influyen demasiado. Si venimos a lo mejor de una dinámica familiar disfuncional, donde mi papá es alcohólico, donde mi mamá a lo mejor es víctima de violencia, o finalmente se agreden, utilizan armas blancas, alguno de los dos puede estar en la cárcel, cometen algún delito y como hijo o como hija me han golpeado durante todo ese tiempo, mi sistema nervioso empieza a tener este tipo de memoria. Durante el desarrollo y la evolución, a partir de los 21 años, la decisión sería, o lo que yo aprendí así debe ser y lo tengo que replicar en mi casa, o lo que yo viví no me agrada y tengo que generar algo diferente. No voy a cometer los errores a lo mejor que cometieron conmigo, cometeré algunos más, pero finalmente esta forma de vida no me gusta y tengo que ser distinto. Esa es la evolución de un individuo. Cuando lo replicamos, cuando decimos es que mi papá y mi mamá me golpearon y así te tengo que educar, finalmente simplemente seguimos el camino y no estructuramos un juicio de pensamiento. ¿Qué otros factores finalmente externos o secundarios pueden influir? El consumo de sustancias, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco principalmente, que afecta la estructura de los vasos sanguíneos y que impide que lleguen minerales, nutrientes, gases a las células del tejido nervioso y eso va generando un deterioro de la corteza. ¿La cafeína qué tanto? Los estimulantes, cuando hay un exceso de estos estimulantes, ya hablamos de la nicotina y hablamos de la cafeína, normalmente generan irritabilidad. El sistema nervioso autónomo empieza obviamente a hacerse evidente, sudoración de manos, taquicardia, sensación de calor, nos sentimos incómodos, estamos en constante movimiento. Esa estimulación de la corteza cerebral y podemos identificarlo. Las ondas del electroencefalograma de repente suben más allá del umbral esperado. Cuando se supone que podemos estar en reposo, estas ondas o son más lentas o estas ondas son más rápidas. Cuando se supone que debemos reaccionar ante un estímulo porque debemos prevenir si un perro nos puede morder, si vamos a tener un accidente, evaluar el riesgo, nuestro nivel y estado de alerta aumenta, nuestra ansiedad se hace evidente y obviamente las ondas cerebrales se activan para mandar la información al resto del cuerpo y tomar decisiones. Estos factores externos ahora son tan evidentes en el consumo de sustancias. Las drogas ilegales afectan considerablemente la estructura de la red de comunicación neuronal. La toma de decisiones se afecta, es difícil tener el control. Si ante un problema, un riesgo, difícilmente podemos tener el control sin tener un estímulo externo, ¿qué posibilidades tendría una persona que está intoxicada por alguna droga en poder tener control de la situación? Disminuye. Sin embargo, afecta tanto la toma de decisiones que la persona que toma, que fuma o que consume alguna droga piensa que puede tener el control y piensa que no pasa absolutamente nada. Y ahí caemos en un segundo problema. Esta violencia secundaria, que ya identificamos que puede ser una lesión a nivel de la corteza cerebral, que pueden ser factores, por supuesto, metabólicos, hormonales, por supuesto, porque estas hormonas, estos neurotransmisores aumentan y sí, incrementa la fuerza, incrementa la vitalidad, incrementa la energía. Sobre todo la serotonina, ¿no? La serotonina, que es el que regula el estado de ánimo y en el 2001, desde el 2000, de hecho, empezaron a hacerse estudios donde hay imágenes a nivel cerebral del hipocampo y sobre todo del hipocampo del lado izquierdo que reduce el tamaño, donde hay dificultad en la comunicación a nivel del óvulo prefrontal, órbito frontal principalmente, donde ya nos influye que la serotonina disminuye la síntesis, disminuye la producción y la función en la estructura cerebral y eso lleva a alterar un estado de ánimo. Se está relacionando últimamente la depresión con la impulsividad y en teoría, pues podemos pensar, a ver, si una persona está deprimida, pues se supone... O sea, hay ciertos estados de ánimo donde pareciera que va a ocurrir lo contrario, ¿no? Si yo estoy deprimido, pues no me va a pasar a lo mejor por mi mente el hecho de actuar con violencia. Es correcto. ¿No? Pero sí hay estudios donde se está establecido y se relaciona que la depresión, si eso es un estado de ánimo que puede evolucionar a un cuadro de violencia. De la estabilidad de violencia. ¿Cómo es que sucede esto? Pensamos que una persona que está deprimida está llorando constantemente, no quiere ir al trabajo, ya no quiere comer, no se baña, se aísla, está en un universo mental distinto, ¿no? Eso es lo que la sociedad nos ha permitido entender y comprender, que una persona deprimida siempre está llorando. Y como consecuencia de ello pensamos erróneamente que alguien que no llora, que alguien que a lo mejor va a su trabajo, no está deprimido. O está bien, aparentemente. O está bien, precisamente. Pero la depresión biológicamente o neurobiológicamente, la serotonina, que es el neurotransmisor principal, al no sintetizarse, ¿qué es lo que propicia? La deficiencia de serotonina y eso como consecuencia de un estado de ánimo alterado, una conducta deprimida, depresiva. Y puede ser leve, moderado, severo. Y puede ser una depresión enmascarada, por supuesto. ¿Cómo es que una persona en un episodio depresivo puede tender a una conducta de irritabilidad principalmente? La depresión se asocia con el enojo, la frustración. Si yo necesito que factores externos satisfagan mi necesidad, que yo no haga ningún esfuerzo o no luche o no trabaje por conseguirlo, pues finalmente mi nivel de frustración y por mi autoestima baja. El nivel de frustración aumenta y obviamente esto lleva a que pues ya no puedo hacer nada, no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr, siempre me salen las cosas mal y justificamos entonces a través de nuestro pensamiento, claro, que todos los demás que ya han resuelto mi vida están obligados a seguirla resolviendo. Mi pareja, mi novio, mi novia, etcétera. Bien. Cuando la serotonina empieza a tener dificultades en su síntesis y hablamos de que en el organismo está disminuida, entendámoslo así, entonces las posibilidades de enojo aumentan. Cuando se reprime, cuando el proceso de pensamiento empieza a elaborarse de que la otra persona no me quiere, la otra persona no me hace caso y nuestra personalidad y está muy relacionada el trastorno límite de la personalidad con estas características en particular. En ocasiones yo veo a alguien que es lo máximo y de repente en un momento porque no obtengo lo que quiero, ya no me quiere y lo odio o la odio. Esta polaridad finalmente de decisiones es lo que caracteriza un trastorno límite de la personalidad y es ahí en donde en ocasiones... Perdón, perdón, doctor. Vamos a ir a un breve corte, perdón, perdón. Pero continuamos hablando de esto al regreso, ¿no? Vamos a un breve corte y continuamos en nuestro programa médico de cabecera hablando de la neurobiología de la violencia.